Febrero es un mes que significa muchísimo, no solamente para la gestión municipal porque representa el trabajo que se viene realizando durante todo el año junto a las expresiones de carnaval, sino también para poder seguir poniendo valor este gran festejo popular como son los carnavales, los feriados de carnaval y todas las actividades en relación a ese evento. Así que, como bien dijiste, realizamos la primera edición del Carnaval Barrial. Tuvo lugar en el centro comunitario del barrio Caupén, así que también agradecemos ahí al centro comunitario y a los referentes del barrio que ponen siempre todo a disposición y pudimos tener una tarde, a pesar del clima, que llovió un poco, de gran festejo popular. También nos visitó desde la ciudad de Río Grande la banda de Cuarteto Que Descontrola, así que la verdad que estamos muy felices, no solo por la convocatoria, sino por poder dar inicio a estos festejos que cuentan con el acompañamiento del Ministerio de Cultura de la Nación a través del programa Festivales Argentinos. La actividad se realizó en el barrio Caupén, pero participaron muestras, expresiones artísticas de todos los barrios de la ciudad o particularmente de este barrio. Así es, participaron todas las expresiones de Carnaval, generalmente todas se suman, además de los festejos del Carnaval Central, que tendrán lugar el 20 y el 21, también participan de las ediciones barriales y en ese sentido continuamos este próximo sábado en el Centro Comunitario Sociocultural del barrio Felipe Varela, donde a partir de las 4 de la tarde tendrá la segunda edición de este festejo y también contaremos, además, para bailar un poco con la participación de las bandas locales que descontrol y talento urbano. ¿Será la última edición? En este sentido, los Carnavales Barriales así es, luego ya continuamos el 20 y el 21 en la Avenida Maipú con los Carnavales Centrales y estamos preparando que pronto vamos a tener más novedades, un festejo posterior al Carnaval, así que estén atentos a las redes sociales tanto de la Municipalidad como de la Secretaría de Cultura para más información. La Secretaría de Cultura